Con Robin Lenormand, Robin, empate, hoy el equipo se tiene que conformar con un punto, lo habéis intentado todo, bueno, hoy por poco en muchas jugadas no ha entrado el balón, un punto que supongo que os sabe a poco. Sí, la verdad yo creo que con todo lo que hemos generado sabe a poco, pero bueno, hay que hablar también del equipo que había enfrente, que es un gran rival, bueno, quedarnos con lo bueno que siempre generamos, que nuestro juego es bonito y yo creo que tenemos las ideas bien claras, así que los goles llegarán y yo creo que ese punto, bueno, hay que hacer lo bueno el jueves. Robin, por el día especial que era con el homenaje a Itor, supongo que ese puntito de rabia lo tenéis. Bueno, está claro que queríamos los tres puntos, además hoy delante de toda la afición y con el homenaje a Itor era algo que lo sentíamos todos y que queríamos dar ese valor y esos puntos, pero bueno, no ha podido ser, pero bueno, yo creo que luego lo que ha sucedido, el homenaje se ha quedado por lo menos muy sentido y muy bonito y nada, hay que quedarnos con eso. Joamaguna Zerlaiarekin, John, bueno, taldea salietu egin da, guztia en bando, azkenean puntutxo batekin, bueno, amorru puntu hori aldagelak izan gozita. Bait, pena, pena, penakin, ez, azkenean garaipena lortzean nahi genuen, bai afisinoan gaitxik eta bai aitorrentzat. Eta bueno, nahi zeta garaipena ez lortu, nire ustez partida honein dugu, egia da, joan etorriko partidua izan dela, eta partidua elokubatera dobestera joan leikela, baina, bueno, nire ustez bukaerako arrealdei horrekin, garaipena merezitako batzala ez, baina ez inizan dugu garaipena lortu. Ez da gilegi falta izan iru gol, bertanbera utzitagia da, jokos kanpozirela bat, guzt, oso gutxigatikan, zuteinera baloi pare bat, taldea sortu-sortu egindu, baina, bueno, horra asmatzea faltada izan duda. Bai, azkenean, determinazioa faltada, edo sorte pixka bat horreukitzia, eta gaurkoan izan dugu lortu, baina hori, nire ustez, okasino, garbisak inditzugu, garaipena eramateko ez.